¡Gracias! 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 del compás, el que viene a consagrar, el paso doble de cariño, gritar, el que parece gritar, cuando no va a sonar, aquí estoy en lo que hay, cuando suena cantamos buena y el que viene a ser de piedra para no bailar el sol, y yo veo más divina, divina, no hay nada que la tuya el colore de y el plumero, la tararata, la tarasero, ay mi miro, si miro, pero ¡Gol! 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 ¡Gol!